¡Hola a todos! ¡Alex! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos en The Vendido Face After Birth Plus! Y estamos en nuestra partida con una win streak de 4. Hemos ganado 4 partidas seguidas y bueno, pues estamos en ello. Deberíamos hacer algún desafío. Vamos a hacer el de Tech Savvy, probablemente. El de Computer Savvy este, porque es muy facilito. Y es muy divertido. Y así nos lo sacamos, ¿vale? Nos lo quitamos de encima. Como os dije, los desafíos empiezas con cosas específicas. Y en este caso empezamos con Spoon Bender, que autoapunta. Y básicamente tecnología 2 y tecnología 1. Y ahora, pues, disparo rayos, como veis. Además, automáticamente van a los enemigos, lo cual es una barbaridad. O sea, esta run, este desafío lo tenéis que pasar prácticamente a la primera. A no ser que pase algo muy raro, este desafío lo tenéis que pasar, ¿vale? Hay gente que me ha dicho, haz solo el desafío que te da la runa de Jera y no hagas ninguno más. Así es más fácil. Pero, ¿qué más fácil? Vamos a hacer todo, hombre. Sí, total. Este juego es muy fácil, amigos. Quitando un par de cosas concretas es muy facilito. Así que vamos a ir... Como veis tenemos muy poquito daño, dos y pico. Pero como disparamos de forma constante, cada vez que el enemigo brilla un poquito le estamos dando, ¿sabes? O sea, estamos metiéndole muchos tics de daño en menos tiempo. Así que ya te digo. Y además apuntamos solo. Si es que no hay que hacer prácticamente nada, ¿lo veis? Es una locura. Vale, la Polaroid esta lo que hace es a ratos nos hace como medio invisibles, como translúcidos y los enemigos como que se estunean, como que se quedan un poco atontados. Pero ocurre solo a veces. Este tío nos puede dar un corazoncito de vida. O sea, nos puede subir la vida. A veces. A veces te da un vida hacia arriba. A veces no. Creo que no hay habitaciones amarillas, ¿verdad? Hay desafíos en los que hay habitaciones amarillas. Hay desafíos en los que no hay. Bueno, habitaciones del tesoro, vaya. Que no podemos coger objetos. Pero bueno, con lo que tenemos... A poco que nos den algo de daño, vamos sin problemas. Incluso con dos y pico hay que llegar hasta el pie. ¿Veis el dibujito que hay debajo de las llaves? Que hay como un... lo que parece un... yo qué sé. Una zapatilla, no sé. Una bota o algo así. Bueno, pues eso es que vamos a tener que pelear con... Vamos a tener que llegar hasta mamasita. Y ya está. ¿Veis? Faded Polaroid. Ahí está. ¿Veis? Nos hemos hecho como translúcidos y hemos stuneado. El efecto ese de stuneo es el mismo que ocurre cuando... Si cogemos las Iron Bars estas, creo que se llama, que es el objeto... Que es como una barra de hierro y nos da unas lágrimas especiales. ¿Me vas a dar? Que stunean también, básicamente. Es un efecto que está ahí. ¿Veis? ¡Ole! No sé si cuando están stuneados les haces más daño. No lo sé. No lo he mirado nunca. Uf, qué asco de objeto. Bueno, nos ha dado el bolso de mamá que nos da cuatro píldoras al azar. Pueden ser píldoras repetidas o no. ¿Vale? Pubertad no hace nada. Daño, pues nos quita un corazón siempre. X-Lax hace esto de aquí, que nos... Esto resbala bastante, además. Y está unas telepills. Vale, pues no has hecho nada, sinceramente. Puede ser que tengamos una habitación secreta aquí. La normal. Correcto. Nada. Han arreglado un bug, por cierto, del juego. Que lleva un montón de tiempo. Lleva desde Revirth, por lo menos. E impedía que aparecieran un montón de habitaciones diferentes, tío. El juego tiene un montón de habitaciones que son... Uy, qué maravilla. Así tenemos pacto garantizado en el siguiente nivel. Tiene un montón de habitaciones diferentes generadas por... Por una cosa que se llama estaqueamiento. Básicamente, Edmund genera una habitación y en esa habitación, en ese layout, ¿vale? En esa composición de la habitación, estaquea diferentes variaciones de cosas posibles. Por ejemplo, imaginemos esta habitación, ¿vale? Pues esta habitación, a lo mejor, tiene... Con el mismo diseño, tiene un layout diferente en el que en vez de este enemigo, pues es otro enemigo diferente. Y este cofre, en vez de un cofre normal, es un cofre dorado. Y esta roca marcada, pues en vez de una roca marcada es... Yo qué sé, ¿sabes? Y había un bug que impedía que aparecieran las variaciones. Por eso ahora, desde el último parche en adelante, estamos viendo un montón de habitaciones nuevas. No es que las hayan hecho nuevas. Llevan desde Rebirth, macho. Llevan hechas dos años, algunas de estas variaciones. Y no habían aparecido nunca. Por un bug que se han dado cuenta ahora. Lo que tiene cojones es que este bug lo comentaron modders anteriores, antiguos modders. Hace un montón, hace un montón. Hubo modders que dijeron... Esto sería un buen ejemplo de estaqueamiento. Aquí pueden haber diferentes variaciones. Y había algunas que no aparecían. O sea, había algunas habitaciones específicas que nunca aparecían. Por eso ahora tenemos tiendas que tienen esto. Esto, mira, justo, perfecto. Por eso ahora tenemos tiendas que tienen esto. La máquina de reroll. En vez de... Vamos a pillar caos por los loles. Entonces, en vez de lo de siempre, ahora tenemos de repente tiendas que tienen... Que tienen la máquina de esta. De meterle una vuelta a los objetos y tal, ¿sabes? Y esto antes no estaba. Y de nuevo, no es una habitación. No es algo nuevo, ¿eh? Lleva hecho un montón de tiempo. Tiene cojones, ¿eh? Que llevara tanto tiempo y nunca lo hubiéramos visto. Es maravilloso porque genera un montón de diversidad y un montón de habitaciones nuevas. Bueno, no son nuevas, ya os lo he dicho. Pero para nosotros sí. Me van a dar... Uf, qué suerte. Muy bien. Bueno, Little Horn. Muy facilito. Vamos a tirar esto. Y total... Total... ¿Qué puede pasar malo aparte de que me dé yo solo? A ver qué pacto tenemos. Algo que me suba un poquito el daño. Si de dos y medio pasamos a tres o cuatro, me vale, tío. Para acabar la run esta. Bien. Pentagrama está muy bien. Veréis que, por ejemplo, el pentagrama, estas cosas me van a dar menos daño de lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué me van a dar menos daño de lo normal? Porque tecnología dos... ¿Vale? Tenemos... Hay cuatro objetos de tecnología. Esta tecnología uno, que me da... Me cambia las lágrimas por rayos. Y haría así. ¡Tum, tum, tum! O sea, disparas como si fueran lágrimas, pero disparas rayos. ¿Vale? Ese es uno. Vamos a pillar esta. Que nos sigue. ¿Lo veis? Da la vuelta alrededor. Y es una... Es una bomba. Es una bomba. Es una... Suma para la transformación de Belzebuth. Bueno, a lo que iba. Tecnología dos es el rayo continuo este. Y tecnología dos es un... Es un multiplicador de daño hacia abajo. Al igual que hay objetos que multiplican daño hacia arriba. Hay otros que multiplican daño hacia abajo. Y al ser un multiplicador de daño hacia abajo, lo que ocurre es que... Todo el resto de objetos que cojamos, que sean multiplicadores de daño... O sea, que sean aumentos de daño, pues serán un aumento de daño por el multiplicador. Y todo esto también. Esto también es una... Es una habitación diferente a las que teníamos. Podríamos darle a este... Vamos a darle. Venga, a ver si nos da algo de vida para arriba. ¿Sabéis? Entonces, creo que tecnología dos multiplica cualquier daño que consigas por 0,7 o algo por ahí, ¿vale? Little Horn no lo vamos a ver ahora porque Little Horn requiere... Es un objeto de Asterbit Plus, por cierto. Y requiere tener lágrimas normales para que lo veamos. Aquí me doy. Me hago un tick con la de esta y me golpeo a la vez. Y así, en un simple tick de daño, consigo el máximo dinero posible, ¿sabes? Son las técnicas de papá. Hostia, ahora que tengo bombas, vamos a ir a coger todos los cofres, coño. Bueno, pues eso, Little Horn, si tenemos lágrimas normales, lo veréis. O sea, ya lo veréis en otro vídeo en el que lo consigamos. Es un objeto bastante común, así que lo iréis viendo, ¿vale? Porque ahora para explicaros lo total, no lo vais a ver. No vais a ver a lo que me refiero hasta... Hasta que tengamos lágrimas normales. Está bastante bien el objeto porque mata instantáneamente... El tipo de lágrimas que genera esto... Mate instantáneamente a los enemigos normales. Pero bueno. No sé ni qué desbloquea este desafío, tío. Pero sí, esto, lo que llevo, la bolsa de sangre portátil, esta ya os la comenté en otro vídeo. Así que no pasa nada. Esto es min maxing. Lo que estoy haciendo ahora es min maxing. Es conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Que tampoco merece mucho la pena. Y veis, todos los desafíos estos son mucho más fáciles cuanto más tengamos desbloqueado. Porque las tiendas aquí solo tienen la cantidad de objetos que yo he desbloqueado en el juego normal. Por eso solo hay una línea de objetos en vez de dos. Porque tengo la tienda como la tengo en mis partidas normales, ¿sabéis? Entonces no se puede hacer... Por desgracia no hay magia, ¿no? Eso es un trinket que si te lo pones... Se llama... En inglés es tic. Creo que se llama. Es una garrapata, básicamente. Lo que no sé si es tic o zik. Zik creo que es en inglés. Bueno, da igual. Es una garrapata, ¿vale? Y este es el único trinket que si lo cogemos no podemos soltarlo nunca. Si lo cogemos se nos agarra y es un trinket que no podemos soltarlo. Aunque pulsemos el botón no lo podemos soltar. Lo que hace es que... A cambio de no poder cambiar jamás de trinket en toda la rune... Los bosses empiezan creo que es con un 15% menos de vida. Cualquier boss. Sin importar cómo escale su vida o cómo deje de... ¿Sabes? O sea, cualquier boss. Desde el más difícil hasta el más fácil. Todos empiezan con menos vida. Que oye, si no has cogido ningún trinket en toda la partida ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, pero ni tan mal. Sobre todo para algunos bosses de estos que subida a escala y todo el rollo. Vamos. ¡Oh, qué tonto soy! Aquí no puede estar. ¿Por qué no puede estar? Porque tenemos una habitación pequeñita al otro lado. ¿Lo veis? Os dije que las habitaciones secretas siempre tienen que ser accesibles desde todos los lados. Si tenemos una... Si tenemos una habitación pequeña en el otro lado es imposible acceder desde ella. Por lo que os dije, las habitaciones pequeñas nunca tocan habitaciones secretas. Y por lo tanto, no puede estar ahí. De hecho, estará en el otro lado. Estará aquí. Muy probablemente esté aquí. De hecho, y solo por el layout ya os podéis oler que probablemente esté aquí, ¿verdad? Si tenéis bombas, podéis probar de poner una bombita aquí, destruyendo el máximo posible de setas. Porque las setas pueden daros píldoras. Retrovisión solo nos pixela un poco la visión y esto dura, ¿eh? Las setas pueden darnos píldoras, pero también pueden darnos cualquier objeto de seta. Hay varios objetos de setas que hemos visto alguno ya, de hecho, en estas runes. El mejor de todos todavía no lo hemos visto, creo. Pero bueno, te pueden dar... Hay una probabilidad de que cualquier seta al destruirla te dé un objeto de seta, ¿vale? Y después hay una transformación de seta también, por cierto. Vale, esto es una caca. Porque ese activo ya lo deberíais conocer también. Y la segunda habitación secreta probablemente esté aquí porque tiene que estar separada. ¡Ole! Y esto, pues también sabéis lo que haces. Y esto es tonsil, ¿verdad? No sé lo que hace el tonsil, pero se dijo al principio cuando salió Afterbirth... Es de Afterbirth Plus, por cierto. Se dijo que estaba bugueado y no salía. Y yo ya lo tenía. Se dijo... Está bugueado, lo leí por ahí por Reddit y yo ya lo había conseguido. Así que no sé exactamente qué es lo que hace. Cada vez que recibes daño, tienes una pequeña probabilidad de ganar un familiar. Que te sigue y bloquea proyectiles enemigos. Pone a tonsil familiar. No sé a qué es un tonsil familiar, no lo sé. Bueno, este efecto puede ocurrir dos veces antes que se destruya. Bueno, vamos a llevarlo a ver si ocurre. Y así vemos a lo que se refiere. Porque ahora mismo no caigo, amigos. Lo mismo soy yo que tengo retrasito, pero... Este a veces esquivarlo es difícil, ¿eh? Porque a veces se mueve, ¿veis? Se mueve un poco raro, rebota de cierta forma y hace que sea inesquivable. Perfecto, otra sinergia de bombas. Estas bombas lo que hacen es que se pegan a los enemigos. No van hacia ellos, pero si los enemigos pasan, se pegan. Esto no vamos a pillarlo, son lágrimas de dinero. Que ya lo pillamos en algún momento. Y sobre todo porque como no tengo lágrimas y tampoco necesito dinero, no voy a dar un corazón a cambio de eso, ¿vale? Ahora probaremos lo de las bombas si queréis. Y ya estamos llegando. Tengo poquita vida, o sea, me vendría bien conseguir un poquito de vida, la verdad. Tampoco tengo prisa. Pero bueno. Buah, qué tonto he sido, tío. Bueno, ¿veis? Si tiro la bomba... ¡Ay! A ver si lo puedo hacer. ¿Veis? No sé. Es que si no se mueve es difícil de ver. Pero si el enemigo se moviera por la habitación, veríais como la bomba la tiene pegada y se la lleva con él. Está bastante bien. Tampoco es nada del otro mundo. Mola más porque te da cinco bombas. O sea, si lo veis por ahí y necesitáis bombas y podéis hacerle reroll al objeto. Pero necesitáis bombas, no es un mal objeto. Son cinco bombas. Es mejor casi cualquier otra sinergia de bombas. Hot bombs, que lo he pillado antes y creo que no lo he dicho. Que tengo el fuego a ese alrededor. Lo que hace es que las bombas dejan fuego en el suelo. Y el fuego hace daño a los enemigos. Está bien, pero tampoco... El mejor es Price Bombs, que es el que da... Los bombas pueden soltar cualquier consumable del juego. Que eso ya no lo he comentado porque ya os lo dije. Es probable que repita descripciones de objetos y me deje otras tantas. Quiero decir, ahí son 500 objetos y muy probablemente más de 500. No recuerde cuáles os he dicho y cuáles no. De nuevo, tenemos ocho bombas. Vamos a probar. Tenemos un poquito de suerte y se cumple lo que os he dicho. La pubertad no hace nada. Vamos a poner otro aquí. Y otro aquí. ¡Oh! Magic Murron. Bien. Este es el mejor daño hacia arriba del fuego, básicamente. Entre comillas. Bueno, esto nos sube todas las stats. Y es maravilloso. Y Liberty Cup, este lo llevas. Es un trinket y te puede modificar... Creo que ya lo comenté, este. Te puede dar... Te puede hacer grande y quitas más. O pequeño y te mueves más rápido. Pero, en fin, me va a llevar este para lo del tonsil. Tiene huevos que os haya hablado de Magic Murron. Os haya dicho lo de las setas. ¡Qué rarísimo! O sea, puedes pasar runs y runs y runs destruyendo setas. Y que nunca, repito, nunca te salga una puta seta durante un montón de runs. Lo digo y pasa. Dios que me parto, tío. Pero bueno, me alegro, me alegro. Así habéis visto que es verdad lo que os estoy diciendo. Que puede pasar. Y como Magic Murron puede ser Minimash. Que es otra. Puede ser la de la Fat of Mushroom. Es otra. Que te da un hueco de corazón, pero no te da el corazón. Y te da un poquito de daño. Maravilloso. Guard Heard, ya sabéis. Pacto garantizado. Porque tenemos caos. Todo esto viene porque hemos cogido caos. Puede ser que esté aquí la segunda. Podría ser. Bueno, pues como veis. Y obviamente si hago así, obtengo dinero. Y si necesitará entrar en la habitación de... En la habitación de la pelea de entrar solo con un corazón o menos. Pues podríamos entrar obviamente quitándonos vida con esto. Este objeto va muy bien con Sansón. Que Sansón empieza con el objeto que le permite... Bueno, que lo que hace es que le sube el daño dentro de cada nivel. Conforme va recibiendo el daño. ¿Sabes? Entonces si tienes este objeto, tú te provocas daño a ti mismo. Obtienes dinero. Y además te subes el daño. Y va de putísima madre. Este objeto es un must. El que llevo el activo. La sangre portátil esta. La bolsa de sangre portátil. Es un must con Sansón. Bueno, o con cualquier personaje si consigues ese objeto. Está muy bien. Hala, pues. Estamos yendo lentitos. Porque estamos en esta serie que no tenemos ningún tipo de prisa. Pero bueno, es que hay algunos desafíos que son ultra mega fáciles. Algunos desafíos vamos a tener que hacerlos varias veces. O sea, vamos a tener que intentarlo varias veces. Hay algunos desafíos que son injustos realmente. Pero son eso, desafíos. No es una run normal. Están hechos para que te frustres algunos de ellos. ¿Sabes? Algunos son muy divertidos. Como este. Y otros son bastante frustrantes. Pero bueno. Gimpy, ya sabéis. Tengo probabilidad de soltar... Cuando recibo daño, tengo probabilidad de soltar corazones azules. Lo cual me viene de puta madre con el activo que tengo. Porque con ese activo me hago daño. Así que cada vez que me hago daño hay una probabilidad de generar corazones azules. Esto es el amigo pobre. El amigo este vagabundo. Que lo que hace es que... El amigo vagabundo coge el dinero que hay en el suelo y genera... Puede generar cosas. ¿Veis? Y como me hago... Cuando me hago daño, genero dinero. Bueno, cuando me hago daño no. Cuando me quito vida roja, genero dinero. Pues podemos de nuevo... Todo esto son sinergias. Hago así, genero dinero. Y el tío me da cosas. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué estoy soltando tantos corazones? Digo, tanta... Normalmente sueltas... No es que tenga un valor de suelte muy alto. Normalmente generas una moneda o dos. Pero no una moneda normal y una de cinco. No es normal, ¿eh? O sea, no sé qué tengo que me permite generar esto, la verdad. Y por cierto, me estoy haciendo un montón de daño y no están apareciendo los familiares. Porque claro, con esto también me estoy haciendo daño. Esto tiene que ir de puta madre. La bolsa esta con cualquier... Con cualquier combinación del estilo de... Pues de todos estos trinkets nuevos, ¿no? Que requieren que te hagas daño. No lo sé. Vamos a ir ya, ¿eh? Si se puede acabar, por lo total. Es que no tenemos nada que hacer. La tienda no está casi desarrollada. Y no tenemos habitación de esas. Este es muy facilito. Tanto de esquivar como de todo en general. A veces se mueve un poco rápido y cuando se va al aire te tienes que mover y haces este ataque. Y ya está. Pero si te mueves, nunca te pilla. O sea, nunca. Prácticamente, o sea, tienes que ser absurdamente lento para que te pille. Bueno, esto es otra seta. Que esta ya la vimos en su momento. Pero bueno, nos da un corazón a cambio de un corazón. Así que en este caso nos sale de puta madre. Y nos baja el tier delay. Que eso está de puta madre. Con un rayito como este. De nuevo, tenemos estos objetos raros en el pacto con el diablo. Porque hemos cogido caos, ¿eh? O sea, tenedlo en cuenta. Que luego no penséis que... Mira. Más bombas. 99 bombas. Yo no sé si cuando coges... Uy, la carta del Joker. Qué bien. Que no nos hace falta. Porque tenemos... Porque tenemos la Godhead. Pero bueno. Y nada más. Aquí peleamos contra mamá y se acabó. Un desafío facilito. Nos lo hemos pasado rápido, además. Podríamos tirar esto para ir a ver qué nos ofreces. Pues mira. Telequinesis. Esto nos da... Esto nos da ataque... Ataque con telequinesis durante una habitación. No nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos esto. Me he hecho daño para... A ver qué me das. Y esto nos da invulnerabilidad. Son dos libros. Ya los conocéis los dos. Os los comenté en el anterior episodio, creo. En el de Azacel. A veces estos... De estos que piden... Bueno, de estos que piden no. Como el que tengo ahora que roba dinero, hay otros tantos. Hay variaciones de estos. Hay uno que roba llaves. Hay uno... En fin. Hay diferentes tipos. Y... Son un poco... A veces te joden. Porque hay uno que pilla llaves. Es el mismo. Pero lo que hace es que te pilla llaves. Y el hijoputa a veces te roba las llaves. Tío. Necesitas una puta llave y te la roba. Esto es el min max, ¿vale? La herradura esta en una partida normal... Pone... ¿Te sientes afortunado? Entre comillas. Lo que hace es que hay una probabilidad muy pequeña. De hecho, creo que es como un 10% o un 15% o algo así. De que cuando entras en una habitación amarilla. En una habitación del tesoro. En vez de un objeto haya dos. Pero es muy, muy... Y solo puedes coger uno, ¿eh? O sea, no os penséis que dos y puedes coger dos, no. Hay dos y puedes coger uno. Si no tienes ningún trinket está bien. Pero tampoco es nada del otro mundo, la verdad. Es muy... Si fuera un 50% o algo. O algo así. Y que cuando ocurre... O sea, no sé. Que fuera un 50% o un 40% o un 30%. Pero si ocurre dos veces ya no puede ocurrir más. Pues vale. Pero es que a veces lo coges y no... Pasas por cinco pisos, macho. Y ni uno. Y tú me cago en tal. Joder, qué poco. Pero bueno. Yo qué sé. Está ahí, ¿no? Bueno, mamá. ¿Veis? O sea, lo que es en valor de daño no tengo mucho. Porque ya ves tú. El número de daño no es muy elevado. Cinco. No es nada del otro mundo. Pero claro, como hago tantos tics de daño, pues la vida baja que flipas. ¿Sabes? Además, no tengo ni que preocuparme de apuntar ni nada. Más o menos. ¿Lo veis? Así no son las lágrimas estas, ¿eh? Ya os aviso. Es decir, si pilláis Technology veréis que no son así las lágrimas, ¿eh? Ahora van automáticamente. Porque mira. Bueno, esto es un little monstruo. Esto me sigue. Y cuando ataco, pues dispara. Hace el ataque cargado de monstruo. Lo veis. Y la voz rus, pues podríamos hacerla. Si hubiera algo decente hasta me la hago. Pero es que como no hay nada. Pillamos el trofeo y a ver qué desbloqueamos. ¿Has desbloqueado Robo Baby 2.0? Bueno, pues Robo Baby es un ayudante que tampoco me gusta mucho. Pero bueno. La Winstreak no cambia. Los desafíos son lo que son, ¿eh? Van aparte. Y como veis, este desafío con Puter Savi está tachado. Y deberíamos ahora, pues, seguir con el resto. Waka, waka. Deberíamos hacerlo cuanto antes. Hay algunos que es que me van a matar un montón de veces, tío. Pero bueno. Ya los iremos haciendo. Si es que no tiene más. Esto poco a poco. No tengo prisa, amigo. Si en 4 runes me he sacado el Mama Boy este o como se llame. En 4, ¿sabes? Así que no os preocupéis. Poquito a poco. Sin prisas. Sin estreses. Ahora, pues, hasta el siguiente vídeo.